Hola, me estabas esperando? Wow Hola que tal chicos son ustedes Muy bienvenidos a este nuevo Hola que tal chicos son ustedes Muy bienvenidos a este nuevo video Bebes que guapo Que bonito verlos por aqui Estamos en el canal MrPhilip Plus El canal Gracias por la suscripcion amigo El canal donde se suscribe gente tan guapa como esta En este momento estamos en Twitch.tv slash MrPhilip Mi canalcito de Twitch Hago directitos de repente Pero puedes ir a verme, están los links ahí abajo en la descripcion Como ya saben como es de costumbre Mesa Sinfonia subí un videito Y no lo he visto, quise guardarme este videito Para verlo aqui en Twitch con la gente tan guapa De este maravilloso canal Me acaban de donar un dólar Castillos, Tortugas y Abuelas Basura de Marketplace Número 8 Ya he visto algunas pequeñas partes del video Cuando me hice estaba editando Me iba mostrando ahí algunas cositas De repente nos ponemos a editar ahí Por Discord Los dos juntos Lo unico que se es que tiene esqueletos Vamos a dejarle su respectivo like Claro que si Ok, ahí, ahí En ese cajón Yo ponia mis calzones Cuando estuve quedandome en su casa En ese mismo cajón que abre Ahí yo ponia mis calzones Y aqui ponia mi ropita Literal, ahí ponia mis calzones Vamos Vamos, donde puede estar Oye, escucho, escucho despacito ¿Qué es esto? No, aqui no hay nada Ahí esta No, no hay nada aquí Guapo, guapo, que bonita la escena ¿Qué diablos voy a hacer ahora? Misa, pero relax Cuanta tranquilidad Misa, que hace videos? Misa, te dije que no me marcaras mientras soy hermoso Misa, ahora tengo una emergencia ¿Qué? ¿Qué pasa? Tienes que venir ya Ah, ok, voy para allá ¿Qué pasó? Misa, que rayos pasó? No, no se, yo voy llegando ¿En donde esta? ¿En John Cena? Allá esta ¿Se le caen dos pies en la mierda? ¿Se esta quemando? Wow, si Ah, es un efecto bien Me asusté, me asusté Bueno, en fin Misa, ¿Donde diablos esta? No tengo idea de que hablas Casi eso, tío ¿En donde esta? Toda la decoración de Halloween ¡Ah! ¡Es un genio este weón! Lo digo siempre, hermano ¡Es un genio! Ya se hizo meme Seguimos Y no es que yo le crea, pero... Y si, si ¿Y ahora qué haremos? No podemos estar sin decoración ¡Seremos la burla del vecindario! No, pues mira Aún esta este esqueleto de perro falso Que aún podemos usar como decoración ¡Ay, gente! No, esa no es decoración, es Fido Solo que olvidé alimentarlo un ratito Y el wey exagerado se murió ¡No mames, que asco! ¡Está húmedo! ¡Tenemos que buscar decoración nueva! Lo siento, no puedo salir ¿Por qué no? Tengo clases de badminton todos los jueves No, no, no ¡Esto quiere decir que solo tenemos una alternativa! No, voy a tener que comprar decoración en Facebook Marketplace El lado más turbio Y eso Ya ni modo El lado más turbio del internet Ok, ¿cómo va a aparecer? Chicos, bienvenidos a un video nuevo Chicos, yo no soy una máquina de dinero Muy bien No me puedo dar el lujo de estar gastando millones en cosas que son nuevas Y el life hack que yo utilizo es comprar la basura de la gente que ya no quiere Pero ¿dónde podemos encontrar la basura que la gente ya no le interesa y ahora quiere vender? El Marketplace de Facebook Correcto, Marketplace de Facebook Ese hoyo profundo donde señores buscan vender cremas para bajar de peso Donde señores enojados venden las consolas de sus hijos no deseados Donde personas de la tercera edad buscan vender hasta su propia silla de ruedas El mágico Marketplace de Facebook Oh, sí, qué buen lugar Pero las cosas han cambiado últimamente en Marketplace de Facebook ¿Por qué? Lo han actualizado Así es, le pusieron más seguridad para evitar las publicaciones estúpidas Los anuncios mal escritos, el spam y los bots La gente ya no puede publicar cualquier cosa sin ningún sentido Ahora las publicaciones Me imagino que después con todos estos videos que hace Misa Más gente de la que debería haber publicando cosas estúpidas Para que Misa lo saquen algún video o algo así Entonces me imagino que Facebook ahí también tuvo que tomar como una especie de medida Para poder contrarrestar un poquito eso Son revisadas manualmente por personas de verdad Para evitar errores de escritura Publicaciones falsas Claro Y errores ortográficos Pero aún así La gente se las arregla para publicar estupideces Se supone que ahora hay filtros de seguridad Pues a las personas que le están pagando por hacer eso Están haciendo un pésimo trabajo Porque el Marketplace de Facebook Sigue siendo el mismo hoyo de basura Que hacemos siempre Qué bueno salud Y para comprobarlo Echemos un vistazo a los productos de Facebook Y de pasada revisar si puedo comprar un poco de decoración para Halloween Ya que alguien por accidente tiró mis cosas Y necesito trabajar en el próximo video de Halloween desde ya Siéntense chicos y pónganse cómodos Porque esto es Marketplace de Facebook ¡Vámonos! Estoy emocionado Estoy emocionado Esperen que ustedes también ¡Oh shit! Primo Es un boiler, no es mi primo ¿Cómo? Es divertido porque la marca del boiler es Primo Y no es el primo de... Bueno, busco al pendejo que grafiteó mi pared ¿Qué verga le pasa? Si van a rayar algo al menos que sea algo chido ¡Qué chido���la! ¿Qué chido? Tengo que limpiaré ¿Qué chido��lera? No es una máquina traga monedas No es la máquina traga monedas Y no es una máquina traga monedas Y un play este Es clave Botargas Botargas de la Among Us También se renta a precio barato Yo lo invitaría hasta Among Us a mi cumpleaños No sé si está muy emocionado por la fiesta O está feliz de.. ¡Difusor y lámpara! ¡Ah sí claro, hay 2 cosas que tienen las lámparas arriba! Pero esto es interesante porque es multiusos Lo sé porque la señora que publicó el anuncio Lo está usando No sé quién es esa señora Ni dónde esté Pero te amo ¿Qué le pasa? Vendo a mi abuela Vendo a mi abuela Jaja pinche vieja No vendan a sus abuelas, chicos Juego pinche out ¿Ok? Hot dog ¿Qué hace ahí? Yo no lo quiero ¿Y por qué no? ¿No somos suficiente alimento para ti o qué? ¿Tienes mejores cosas que comer? Si sabes que somos más que tú ¡Verdad, imbécil! De hecho, ahora mismo tengo hambre Totalmente, man Totalmente ¿Cómo? Un rico completito ¿Cómo no te alegra? La noche, weón Cuando te daba a comprar un completito, weón Puto, weón Con palpita Con aguacate Como le dicen a ustedes ¿Cómo te alegra? La noche, un puto completo, weón No sé si le preguntamos si todavía está la venta En cualquier momento viene bien Hola ¿Aún vendes el hot dog? Uy, no ¿Está conectado? No ¿Cómo chingan? Era de broma Todos los días me frío ¿Por qué no borró la p... ¿Por qué no borras la publicación? ¿Qué publicación? O sea, que más personas le ha preguntado por el hot dog ¿Cómo chingan con el hot dog? 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 No sé si lo que le esté hablando ¿Qué hot dog dicen? ¿Tiene un anuncio? ¿Quién es usted? No, ya por el señor, weón Dejenémoslo en paz Sigamos viendo anuncios Figuras de Spider-Man Oh, ya, ya Es una buena figura de Tom Holland Jaja, se está agarrando el pene Se viene de carro pendejo Chicos, acaban de anunciar el nuevo iPhone El iPhone 14 Así que las versiones anteriores de los iPhones Están ahora más baratas Así que es una buena oportunidad para comprar uno Por ejemplo, este que es un iPhone 7 128 GB con detalles Me pregunto cuáles son los detalles No sirve No, porque vean Para practicar ¿Para practicar qué? Uy, pero qué bonito se vio eso Los colores de aquí, de esta habitación Se ven muy cool Esta toma ¿Para practicar qué? Supladura eléctrica Oh, yo tengo rato buscando uno de estos Sirve hasta para suplarle a tu madre Jaja, jaja No, esperenme A este wey sí le voy a hablar En serio, estoy buscando uno Ok, ya quedamos Hora de hacer un trato Mira nada más este ejemplar Vamos a coletarlo Es más pequeño de lo que creí que iba a ser Pero debe ser igual de poderoso Porque el tamaño no importa Veamos Jajajajaja Chicos, yo estoy muy triste Porque este año no celebré mi cumpleaños Así que quizás sea bueno Buscar en el apartado de fiestas Para ver qué encontramos Venta de piñatas Ay, cabrón, está bien cara Miren, es una piñata ¿Has hecho eso con algún secador O algo que les tire aire? Te seca la boca Pero un montón Y se siente Cuesta luego poder Generar saliva Para volver a tener la boca A tu normalidad Venta de fiestas Para ver qué encontramos Venta de piñatas Ay, cabrón, está bien cara Miren, es una piñata De un pollo Pero me pueden explicar Cómo le hace un pollo Para tener esas hermosas piernas Parece un corredor Oye, en México Hace unas piñatas maravillosas Yo también soy vaquera Yo soy Jesse la vaquera Esta es la excepción Es así Ay, Dios, qué miedo Ay, Munch Buenas tardes Soy una bruja Pero soy una bruja buena Y para que veas Te doy esta manzana Hecha de... Manzana Esa es la foto ¿Qué le pasa a este Yoshi? Renta ¿Renta? ¿Cómo? Yo también tengo uno No necesito rentar Renta Oh, yes Yo nunca jugué en uno de esos Ahora que lo recuerdo Nunca jugué en mi infancia En uno de esos castillos inflables Y no es que no me dieran permiso Ni nada Sino que yo no quería jugar en ellos Estas madres solían a patas Soy uno de chistoso Estaba guajaleado Yo nomás veía de lejos A la gente divirtiéndose En su pinchi Castillo pedorro inflable Y no es que lo necesitara otro Este guajal Es aburridísimo en ese sentido Vamos al Six Flags Le digo Vamos al Six Flags Y me digo No amigo Yo no me subo a esa mierda No, no, no Yo estoy bien en el piso Amigo No, 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 no Pero subamos a la materia No, no, no Yo me quedo aquí en casa Perro No, no, no O como hablaría en misa Yo no me subo ni cagando ¿Por qué lo invitan así? Basta No lo invitan así Es muy culo en misa En el sentido de ir al parque de atracciones Entiendo el hecho De que no quiera ir Porque hay mucha gente Y ya lo han sacado anteriormente De parques de atracciones En algún momento Yo creo que sí Podríamos ir En otro país Quizás Lo Ángel O algo así No sé Pero no Le da culo Le da culo No, no Además de por la gente Porque le da miedo al huevo Le da mucho miedo ¿Por qué? Yo nomás veía de lejos A la gente divirtiéndose en su pinchi Castillo pedorro inflable Y no es que lo necesitara o algo Pero se veía divertido Pero bueno Ya no me importa Ahora soy un adulto Está muy alto Yo vivo lo mismo que él Un 80 Es hermoso Apuesto que está celoso ahora mismo Y es todo para mí Esta escena se la vi cuando lo estaba editando Hay una parte que Así es y como Eso lo es esto Pateame eléctrico El puto autocorrector Ey, espera Quiero uno de esos ¿Qué es eso? O sea, si está bien culero Pero güey Si no te lo haya hecho a ti de regalo Señor, ¿qué hizo este bajo? Yo lo quiero Sea mi tío Mándale a su hijo Y venga con nosotros a jugar Halo Disfraz de calamardo Si se juntará a jugar Halo Qué bueno que especificaste Porque yo creí que estabas vendiendo tocino ¿De quién es ese pie? La pierna de algún pendejo ¿Mini consola retro? Una mierda de consola por cierto Vamos a ver la descripción Me arrepiento de comprar esta porquería de consola Todos mis amigos con videojuegos modernos Y yo gasté todos mis ahorros En esta pinche basura culera Que no estoy en el que voy a metérmela por el culo ¡Hala, mira! Anímese barato ¿Tortuga ninja Andrés? ¿Cuál es esa? Ah, sí, claro Andrés, mi tortuga favorita Ahora recuerdo a todas las tortugas ninjas Miguel Ángel Donatello Andrés Darwin Lo veo y no lo creo Silla de oficina Bueno, no es para tanto Tú es solo una silla ¡Guau! Venta de instalación Oye, mira esa persona Vente de tiburón, güeyon Vente de tiburón Vendiendo tú una silla de oficina Güeyon, yo la compraría Simplemente por eso ¡Ay, no lo creo! Silla de oficina Si la necesitara Tengo mucha Si la necesitara Y veo eso Hermano, la compro Ya Ya, dámelo ya Es un excelente vendedor Venta de instalación De soportes para pantallas Instalan los soportes de las pantallas Esas cosas donde cuelgan las pantallas plantas ¿De qué manera demuestras que son fuertes? Que aguantan mucho peso Muy fácil Le cuelgas un Spiderman Bájese de ahí, señor Ven, no, no Instrumento musical extraño Está el Tu, guatón En el Spiderman Ven, no, no Spiderman guatón Y como que le agarra así Con los dos deditos Ay Instrumento musical extraño Un hombre de garrabata Oh, por Dios Oh ¿Esto es lo que creo que es? Oh, Dios mío Esta persona está viendo un teremín Tengo que hablarle rápido Esto ni siquiera es una broma Yo una vez tuve que filmar A una persona que estaban usando eso Y es como un instrumento Que tiene como una antenita Y dice Y como con el calor de la mano Va haciendo como soniditos Antes cuando trabajé en una agencia multimedia Tuve que firmar a una banda Que estaba como tocando con eso Y yo estaba impresionadísimo Estamos buscando este instrumento por años Dios mío, chicos Ya vengo Allá va Lo tenemos, chicos Yes Es un teremín Ella es un instrumento musical Y debe ser uno de los más raros Un momento música Y seguro te preguntarás Misa, ¿Cómo se toca este instrumento tan raro? Esa es la magia No se toca Misa, ¿Estás loco? Comiste tierra y te odio No, es que ustedes no entienden Tienes esta antena Y este arito Con los que controlas el sonido Con esta mano subes y bajas el volumen Y con esta otra mano controlas el tono O sea, si yo sabía que funciona así O sea, yo nada más sabía lo de una mano No sabía que esta controlaba el volumen Y que tenías que estar usando las dos No tenía ni idea de esto, man Y con esta otra mano controlas el tono Sí Sí, es un instrumento de verdad Y de seguro te preguntarás Misa, ¿En serio puedes hacer música con esto? Sí Sí puede, sí puede, sí puede Canción pedorra de Teremín Misa El huachinango Sinfonía Dos meses sin videos Producción Yes De ahí somos, weón De ahí somos, weón Yes What? ¿Cómo hace que suele también el hijo de su puta madre? Lo siento, no quise decir eso No quise decir eso Su mamita es una santa Su mamita es una santa ¿Pero cómo lo hace tan bien el, weón? ¡Hijo de la! ¡Yes! ¡Te amo, weón! ¡Te amo, weón! Bueno, sigamos ¡Yes! ¡Chango maniaco de Hot Wheels! ¡El chango maniaco! ¡Oh! ¡Qué éxtasis! De verdad, qué éxtasis, man What the fuck? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, sigamos ¡Yes! ¡Chango maniaco de Hot Wheels! ¡El chango maniaco! Juego monkey Buen juego 50 pesos, está barato Lo vendo porque a mi hermana le dan miedo los changos ¿Qué? ¿Qué difícil? ¿Qué difícil para mí es volver al video Después de algo tan genial O sea, el video en sí es genial Pero claro, cambiar de contraste De algo que tú admiras mucho Y que lo ves como tanto talento Y luego volver a ver estupideces Es como de la gente como ¡Oh, qué loco! Es como súper contrastante Y eso es lo que siempre hace misa O sea, como que Siempre juega como con los contrastes De repente mete talento De repente mete chistes tontos De repente con la edición, hermano Está lleno de cosas Si compra cosas enormes nada más Para hacer un chiste O para hacer alguna escena pequeñita, man Y siempre se agradece Mejor creador de contenido de la vida Bueno, sigamos ¡Chango maniaco de Hot Wheels! ¡El chango maniaco! Juego monkey Buen juego 50 pesos, está barato Lo vendo porque a mi hermana le dan miedo los changos ¿Qué? Me pregunto si es la misma persona Que vende el chango maniaco ¿Quién dejó todos estos chiles afuera de mi casa? ¡La madre! Son muchos chiles ¡Cabeza de jirafa! ¡Cabeza de jirafa! Sí, eso es una buena gira ¡Ey, cuidado todos! ¡Se viene un avestruz! ¡Diablo! Ah, falsa alarma, todo bien ¿Estuvo cerca? Cangrejo que sostiene lápices ¡Oh! Ay, estábamos preguntándonos esa vez Por disco ¿Por qué alguien le llamaría diablo a eso? O sea, ¿por qué le llam...? O sea, así se llama realmente El diablo se llama esta cosa Quizás puede ser porque tiene como dos cosas para agarrarlo Y puede que sea como los cuernitos No lo sé Ah, falsa alarma, todo bien ¿Estuvo cerca? Cangrejo que sostiene lápices ¡Oh! Yo tengo uno de estos ¡Y lo amo! ¡Ay, qué lindo! Ese sí que es un bonito cangrejo, ¿eh? ¡Ay, quién es el cangrejito más bonito, eh? ¿Quién es el cangrejito que sostiene plumas? ¡Ay, eres tú! ¡Claro que eres tú! ¿Quién es el cangrejito más... ¡¿Quién es el cangrejo?! ¡Te pregunto! ¿Quién es? ¡Te estoy haciendo una pregunta! ¿Quién es? ¡Respóndeme cuando te hablo! Z3 Flip 5G Ah, sí, ese celular que se dobla La verdad no me impresiona este celular La única magia es que se puede doblar ¡No, no, 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 no! ¡No! Hay micro pedazos de cristal En todo mi escritorio ¡Esto fue una mala idea! Aquí no pasa nada, está bien Pregunta lo que quieras Lo que quiera Disculpe Pregunto cómo estaría en el escritorio de misa Ahora, la vez que fui allá Le ordené todo el escritorio Y le dije ¡Que se mantenga así la weá! ¡Que se mantenga ordenada la weá! Así le dije De repente lo veía agarrando algo Déjalo en su lugar conchetum ¿Cómo se escribe el cero en números romanos? ¿Qué? ¿Qué? Te quiero mucho Oiga La roca a mongos Hola No Contrólate, visa Una vaca nueva sin usar Una vaca nueva sin usar Solo lo tenía de decoración ¿Para qué otra cosa la usarías? Eh, una silla que está toda rota Esta silla no me sirve de nada Silla, así te sirve Ah, bueno Te manda Máquina para ponerte bien mamey como Rocky Me mamey, what the fuck Nunca había escuchado eso Cobra, justo lo que necesitaba Figura de acción ¿Quieres aventuras? ¿Quieres acción? ¿De qué otra forma vas a sentir la verdadera acción Si no tienes un juguete de un conejo azul? Yeah ¡Pucha acción! Figura de acción ¡Se maté a la acción! Oh no, un cocodrilo en medio de la ciudad Y lo peor es que regala su ropa XL ¿Cuñecos de colección? ¿Qué coleccionas, carnal? Cagada Busco al culero que hizo este pastel Vamos, no puedo estar tan mal Creo que estás exagerado ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? Busco la cabeza de imbécil que hizo este pastel Le pedimos de la mini mousse Y nos llegó esta monstruosidad Arruinaron el cumpleaños de mi niña Figura decorativa Oh, mira, son estatuas en forma de perrito de globo Están chidos Imagínate mandar hacer un pastel que te manda esa mierda Oh, yeah Mira lo que tengo aquí Mi propia estatua de perrito de globo Debo decir que es bastante pesada Así que me imagino que es de muy buena calidad Así que esta bella obra adornará mi cuarto Este es su lugar Le quedó chido, le quedó bonito Sabía que iba a pasar Me estafaron Gargola de jardín La vendo porque mi esposo no deja de decir que parece un pene A ver, es que señora Pues sí Teléfono a Samsung Ya no lo quiero, puto Samsung Pero te quiere ir, ¿eh? A ver Me estafaron Gargola de jardín La vendo porque mi esposo no deja de decir que parece un pene Hablando de... Oye, espera Yo me metí a Marketplace para buscar decoración de Halloween Y hasta ahora no he visto ni una sola cosa Misa, enfócate El próximo especial de Halloween tiene que estar perrón Decoración de Halloween Calabazas de Halloween con luz ¿Ojito? No, no son lo suficientemente buenas Series de luces de Halloween Vamos, por favor Están a 10 pesos en cualquier tienda Necesito un esqueleto Se vienen los esqueletos Yo me acuerdo cuando los compró Estábamos en llamada Con los panitas Espero que este funcione Hablaré con el vendedor A ver ¿Por qué es tan pequeño? No, sal de ahí, estúpido Uy, pero que está bonito Igual, Luis ¿A mí de qué me sirve un esqueleto tan pequeño? Veanle los huesitos tan chiquitos El tamaño de los huesos Sí importa ¿Qué se supone que haga con esto? ¿Esto me asusta? Salgo de aquí Nunca tendré la decoración perfecta Quizás este año no celebre nada ¿Todo esto fue una pérdida de tiempo? ¡Hala! Esqueleto gigante de 4 metros Man, pero es que mira esa mierda Esqueleto gigante de 4 metros Mira eso No, no puede, no puede ser Imagina tener eso en tu casa, man No, no, es imposible ¿Qué? Sí, sí Cómpralo, cómpralo Cómpralo Yo sé que tú quieres, amigo Cómpralo Cómpralo ¿Cómo? Sí, definitivamente Estos son 4 metros Mira lo gigante que es Ah, bueno, es el que ya tienes ¡MENTIRA! ¡YES! ¡YES! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Saluden a su nuevo Dios! ¡Admiren su 4 metros! ¡What! ¡Es gigante, weón! ¡Es gigante! ¡Es gigante, weón! ¡Weón, qué increíble! Es la decoración perfecta para él ¡Ja, ja, ja! Tengo una calaca de 4 metros ¡Saluden a su nuevo Dios! ¡Admiren su poder! ¡Wow! ¡Está muy alto! ¡Te amo, esqueleto gigante! ¡YES! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y por un momento la vida de misa era felicidad y diversión hasta que ocurrió un incidente! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me digas nada Siempre hay alguien que arruina la diversión No Casi todos los vecinos del barrio me pidieron que quitara el esqueleto No Porque al parecer era demasiado aterrador ya que asustaba a todos los niños del vecindario cuando pasaban por ahí Así que me dijeron que por favor me deshiciera de él ¡No! Y que no lo mostrara más Así que chicos hice exactamente lo que una persona madura y adulta como yo haría ¡Compré otros 4! ¿What? 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 ¿Pero esta edición? ¡No! ¿Esto es edición? No lo sé y tampoco quiero matarle la magia así que vamos a dejar con que sí ¡Vamos a dejarlo con que sí! ¡Se los compró, wey! ¡No voy a decir nada más! Y pues hasta aquí el video, wey Bye Ah, no es cierto Chicos, espero les haya gustado mucho este video De nuevo una disculpa por estar tan ausente en internet Estas últimas dos semanas han sido horribles para mí ¡Ya no te disculpes, wey! Se habla de dos videos que no he podido terminar De hecho, ahora mismo tú tranquilo, hermano se justifica totalmente con la calidad de videos que suba No te preocupes Solo que no he tenido tiempo de terminarlos todos Y mira, para que me creas he tomado fragmentos de dos videos diferentes Es por eso que compré esto ¡De hecho lo verga! ¿Dónde estoy? ¿Estoy en Turquía? Pero bueno, espero que esos videos estén ahí Pero por ahora tengo que irme Si les gustó este video dale like y suscríbete al canal para ver más videos Y de pasar a saludar a los streamers que ven mis videos en vivo Me honra mucho que los vean Gracias, guapos ¡Qué bonito! Todos en el chat escriban poggers ¡Visa! ¡Mira la hueá que hiciste, hueón! ¡Mira la hueá que hiciste! Cuídense mucho Soy Misa ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Woo! Buen video Buen video Buen video Buen video Buen video Buen video Me gustó Espero que ustedes están bien, chicos Creo que hay algo al final Desde jueves pasado Es cierto Esa cosa es tan apretada que Se desliza si tienes el cabello así como hacia abajo Bueno, chicos De momento vamos a dejar el video hasta aquí Muchas gracias a todos por ver este video Y nada Ya saben que tiene el link del video original abajo en la descripción Uno de los mejores creadores de contenido en español Según Fili Y según mucha gente también Gracias Misa por darnos tantas alegrías tantas risas y tantos momentos que podemos apreciar y gracias a todos los que están viendo este video Deja entonces su al like y sin nada más que decir yo me despido y de aquí les digo nos vemos en alguna extraña ocasión ¡Suscríbete al canal!